Hermanos, vamos a orar. Hoy quiero invitarlos a que oremos por el Papa. Es nuestro deber y es una gran bendición, porque fortalece la unidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por amor a nosotros y por nuestra salvación, te hiciste partícipe de la raza humana, y a precio de tu sangre nos adquiriste para siempre, como tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Señor Jesucristo, que amaste a la Iglesia y te entregaste por ella, y en tu sabiduría quisiste que el apóstol San Pedro y sus sucesores, sostenidos por tu propia oración, tuvieran la misión incomparable de confirmarnos en la fe, llevar a tu rebaño a la plena unidad en ti y contigo, y atraer a todos los pueblos a la obediencia del Evangelio, que predicaron con celo y fidelidad a tus santos apóstoles. Señor Jesucristo, porque sabemos que es necesario, y porque es nuestro deber y nuestro derecho como bautizados, y porque él mismo lo ha pedido con humildad repetidas veces, te suplicamos por tu siervo el Papa, en estas horas de particular necesidad en la Santa Iglesia Católica. Señor Jesucristo, apelando a tu sagrado corazón y a la eficaz intercesión de tu Santísima Madre, que ha sido saludada como Madre de la Iglesia, esto te pedimos para el Papa. Que tus llagas santas, Jesús, no se aparten de sus ojos. Que simplemente no pueda olvidar el precio de amor que has pagado para que el demonio sea derrotado, los ídolos derribados, la muerte vencida, el pecado perdonado, y para que se abran las puertas de la gloria eterna a quienes creen y confiesan la fe. Que los oídos del Papa sientan una alarma fuerte cada vez que las trampas del enemigo quieran persuadirlo de mezclar las aprobaciones del mundo o las presiones de la sociedad con la grandeza y pureza del mensaje de salvación que tú le has encomendado como sucesor de Pedro. Que su boca reciba una gracia renovada, de modo que su palabra, apartándose de toda ambigüedad, defienda con claridad la sana doctrina, mientras sigue llamando a todos a la unidad en Cristo para la gloria de Dios Padre. Que sus pies se orienten sin cesar hacia tu santa gloria, Jesús, buscándote en el silencio del sagrario, reconociéndote en el testimonio de las Escrituras, predicando tu Evangelio con palabra diáfana y ardiente, y siempre sirviéndote, especialmente en los más pobres, es decir, los que menos saben de ti, Señor, puesto que no hay mayor miseria que ignorar cuál Dios nos ha amado tanto. que su mente reciba una gracia singular del Espíritu Santo para reconocer y discernir cuáles inspiraciones son de Dios, cuáles vienen de los intereses puramente humanos y mundanos, y cuáles tienen su raíz en el espíritu de las tinieblas que ronda buscando a quien devorar. que sus manos realicen cada vez mejor la labor de cuidar el rebaño tuyo, Jesucristo, de modo que el Papa sea físicamente incapaz de firmar o apoyar lo que ensucia, confunde, degrada o niega la fe, la fe que defendieron los mártires, y que en cambio tenga pulso firme para guiar el timón y conducir de nuevo la nave de la Iglesia a su ruta propia, más allá de los escollos e intereses de este mundo que pasa. Finalmente te pedimos, Señor Jesús, que el corazón del Papa sea sumergido en el fuego de tu propio corazón, de modo que pueda corregirse de sus faltas, ya que todos las tenemos, y pueda predicarnos con fuerza y mucha luz sobre las raíces de nuestros pecados y de los males que hoy se ciernen sobre la tierra. Estas intenciones ponemos sobre tu altar, Jesús, esta súplica repetimos con humildad y constancia porque nos has dado amar, nos has dado amar tu Evangelio y tu Iglesia, Jesús. Compadécete de nosotros, Señor, perdona nuestros muchos pecados y llega hoy con toda tu fuerza, tu majestad y benevolencia al corazón del Papa. Tú vives, tú reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.